Rusia va a cambiar de socios en el caso de que se impongan sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Mitry Peskov, en una entrevista concedida el martes a la cadena BBC. Si un socio económico de una parte del mundo impone sanciones, prestaremos nuestra atención a otros socios en otras partes del mundo, el mundo no es unipolar, vamos a centrarnos en otros socios económicos, dijo Peskov, citado por la agencia RIA Novosti. Las posibles sanciones económicas de Estados Unidos y la UE contra Rusia son inaceptables, opina el portavoz de la presidencia, que agrega que, no obstante, el país tiene la intención de seguir ofreciendo cooperación económica al bloque europeo. Queremos mantener buenas relaciones con la UE y Estados Unidos, especialmente con la UE, ya que es el principal socio de la Federación de Rusia en el campo económico, de la inversión y del comercio. Nuestra mutua dependencia económica sugiere que necesitamos preservar unas buenas relaciones, declaró Peskov. Asimismo, según el portavoz, la discusión de los problemas económicos mundiales y la participación de Rusia no puede considerarse una discusión en toda regla. El ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, anunció este martes que los líderes occidentales decidieron suspender la participación de Rusia en la cumbre del G8. No especificó los detalles y el lugar de la reunión. Inicialmente estaba previsto que la cumbre del G8 tuviera lugar en la ciudad rusa de Sochi el 4-5 de junio. Anteriormente Estados Unidos y la UE anunciaron sanciones contra los funcionarios rusos tras los resultados del referéndum del domingo pasado en Crimea.